No de borrar, otro de adelgazar. Una de las cosas, hermano, que yo he mirado en nuestras vidas es... Ay, aquí mire el este de... El ciervo sin propósito. Una de las cosas que yo he mirado en estos días... Nosotros, diga nosotros, no sabemos perdonar. ¿Verdad que no? ¿Quién sabe perdonar? ¿Quién se le hace tan fácil perdonar? Mucha gente no se le hace fácil. Gente que está todavía agarrada con cosas que le han pasado. En este año déjala así. Que sea uno de tus propósitos más grandes, perdonar. Porque cuando tú no perdonas, tienes tanto enjaulado tal que no perdonas o a la que no perdonas como tú. Pero cuando perdonas, como que descansas. Muchas veces, a mí me he topado gente que dice, yo no sé perdonar. Solamente sabemos perdonar cuando conocemos a Dios. Y no importa si estás enojado con tu papá o con tu mamá, con tus amigos, con lo que sea. Muchas veces el problema es no ir a decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname con todo mi corazón. Una de las cosas bien importantes es que el mundo no conoce es el perdón. Pero en esta noche, en esta noche vamos a estar hablando sobre eso. Hermana Lolita, te mando un saludo porque me mandaste decir que te saludara. Te saludo. ¿Sabes qué? Es que este video va por todo el mundo. Sí, 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 sí. Entonces, hermano, te mando un saludo y aquí estamos. Hermana Lolita, también. Estamos hablando de perdonar. Ojalá que tú puedas, hayas aprendido a perdonar y podamos perdonarnos unos a los otros. Porque somos faltosos. Diga, somos faltosos. Porque si no tuviéramos esto. Diga, si no tuviéramos esto. Y esta tan poderosa. Tan chiquita, pero enciende volcanes, hermano. Suéltala. Verás si todo lo que enciende, ¿ok? Mitotes. Hay gente. Aquí no hay gente mitotera. No vinieron. No vinieron. No vinieron. Se fueron a cenar. Se fueron a cenar. Vamos. 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 Vamos a entrar. No sé vos qué, pero siento algo. Mi tema en esta noche, cuando viene la tempestad en nuestra vida, digan nuestra vida. ¿A quién le ha venido la tempestad? ¿A quién le han venido los días malos? Muchas veces no buscamos los días malos, pero solos vienen en nuestra vida. Si lo que ha llegado, qué bueno. Pero llegará el día de que tengamos días malos, ¿ok? Abra su Biblia en Lucas 8.22, ¿ok? Y ahí vamos a estar mirando la palabra de Dios en esta noche. Si usted quiere que nosotros vayamos y la visitemos en su casa, no tiene más que abrir su casa y decirnos, nosotros vamos con todo el gusto. Usted no tiene. No, no tiene que llevar nada, hombre. Nomás una disposición para oír la palabra es todo. Es todo lo que necesitamos. Lucas 8.22, dice, acontecido un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Con quién entró? Con sus discípulos. Y les dijo, pasemos al otro lado, del lago. Y partieron, diga, partieron, se fueron los discípulos en la lancha que iban, en el barco. Una de las cosas, hermano, que muchas veces a nosotros nos sucede, Dios nos dice una cosa y nosotros dudamos de lo que Dios nos dice. Miremos más abajo y veremos qué, mira lo que pasó. Pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Jesús se durmió porque estaba cansado. Muchas veces el Señor se duerme y tienes que despertarlo. ¿Sabía usted que en realidad Dios no duerme? Ni de día ni de noche. ¿Sabía usted que Él vela sobre la tierra? Amén. Le guste al diablo, no le guste, Él ve así como vela en el cielo, vela en la tierra. Cierto. Y también a usted lo mira. No importa dónde está, el Dios lo mira a usted lo que está haciendo. Cierto. Uy. Uy. ¿Sabía usted que lo está mirando Dios? Amén, amén, amén. Sabía que yo no sé lo que está pensando, pero Dios... Cierto. Estos alejujas. Estos son... No nos bañamos ahora. No nos bañamos ahora. Hasta mañana. Dale gracias a Dios que viene alguien a decirte de lo que es Dios. Porque vendrá el día que no encontrarás una sola palabra. Cuando más la necesites. El día que el Señor venga y se lleve su iglesia, hasta ahí vamos a llegar. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencaderó una... ¿Una qué? Una tempestad de viento. Digo, una tempestad de viento. ¿Quién ha estado en alta mar cuando se viene una tempestad de aire? Allá veo las manos. Yo no. Ok. Es una cosa, pero bien fea. Bien fea cuando viene una tempestad y estás en alta mar. Ok. Y peor si vienes en un barquito de los chiquitos que te lo hace así. ¿No te ha pasado que el mismo viento ese agarra tu vida y te lo hace igual? ¿No te has fijado o no te has dado cuenta? Que cuando comienzan a soplar los aires contrarios, diga contrarios, comienzas a moverte así, mira. A tembelequearte para todos lados. ¿Cómo vamos? Sí. ¿Por qué? Porque los aires comienzan a soplar por donde tú los estabas esperando. ¿Cierto? Ok, vamos ahí. Vamos a mirar. ¿Está entendiendo en esta noche? Bien. ¿A cuánto les ha soplado los aires diferentes? Muchas veces comenzamos, creemos que el aire va a soplar así, pero no sopla así. Sopa de allá para acá, ¿ok? Cuando Jesús calmó, ¿alguien va bien en esta noche? Plesión. Pásenle, 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 pásenle. Es que es su casa. Pásenle, pásenle. Nosotros llegamos primero, ¿por qué le decimos que es su casa? Dijo Miguel, es la casa de nosotros, pero sin papeles. ¿Ok? ¿Jesús qué hizo? Calmó la tempestad, ¿verdad? Ok. Cuando Jesús calma la tempestad, entra en la barca y sus discípulos, cuando les dijo, vamos, los siguieron. ¿Cuánto siguen a Jesús en esta noche? Bien. Y dijo, pasemos al otro lado. Una de las cosas que deberían de haber tenido los discípulos, si Dios les dijo que pasemos al otro lado, tendrían que tener la seguridad de que iban a pasar al otro lado. Muchas veces Dios te dice muchas cosas y dices tú, ay, los discípulos no entienden, pero si tú tampoco no entiendes. Muchas veces Dios te dice cosas, no hagas eso, pero tú, terco, que lo haces. Y ya después que estás en el hoyo, dices, ay, ¿y dónde estaba Dios cuando yo me metí al hoyo? Y dice el Señor, ¿y dónde estabas que no oíste que te dije que no lo hicieras? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y le dice, Señor, sácame del hoyo. Muchas veces nos metemos en tantas deudas que no debemos de meternos. Los que fueron a comprar a Target ahorita le está pesando hasta no sé dónde, porque les están robando todo, todo, todo su identidad, los pueden dejar sin nada. Y no crea que no más en Estados Unidos, en todo el mundo. Y pueden ir a comprar y pueden hacer tantas cosas con tu tarjeta, tu numeración. Muchas veces una de las cosas que yo no hago, no sé tú, comprar por internet. A mí me molesta poner toda mi información ahí, para que todos lo miren. No, 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 eso no es lícito. Ok, ¿qué les dijo el Señor? Vamos a ir al otro lado. Pasemos al otro lado del lago. Y se fueron y los discípulos obedecieron. Ellos sabían que estando con Jesús, nada podía pasarles. Muchas veces cuando estamos con el Señor, nada nos pasa. Pero cuando comienzan los águeres y comienzan las tormentas de la vida, ¿cuántos han venido tormentas tan fuertes a nuestra vida? Por parte del esposo, del esposo, de los hijos. Por todos lados comienzan las tormentas. En este año esperamos que todo esté mejor. Diga conmigo que esté mejor. Pero todo depende de que esté mejor cuando tú decides las cosas en tu vida. Porque tú eres el único que puede decidirlas. ¿Qué es lo que dice? Usted puede decirle a Dios, le puede decir que no y le puede decir que sí. En esta noche usted puede decir, ¿sabes qué Dios? Yo a ti no te necesito. Yo soy bastante mujer, bastante hombre para hacer lo que necesito. Usted puede decirle lo mismo, pero puede cambiar su actitud y le puede decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito. Yo te necesito. Usted, usted es el que decide. Mucha gente está como los llaneros solitarios. Nomás corre con tus fuerzas, pero un día te vas a cansar. Es cuestión de tiempo que no se canse. Pero cuando Dios está con nosotros las cosas son diferentes. Amén, amén. Tenemos problemas, sí. Pero tenemos donde recargar nuestra casa. El Señor, por un lado, de ti es recargado la cabeza en Él. ¿Cuántos recargan su cabeza en Él? ¿Cuántos son libres en Él cuando nos recargamos en Él? Y el Señor nos abraza con todo su amor y dice, No, está bien, metiste las cuatro patas, pero ni modo, me voy a tener que sacar de ahí. El Señor nos saca. ¿A cuántos ha sacado Dios del pozo? Y me quiero portar muy bien en esta noche. Porque estamos en una casa. Vamos, sí, sí, ahora. Me dijeron que era como la mía. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. ¿Quién puede decir a ambos, guau? Ok, vamos ahí. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos cuando vieron la tempestad? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Se asustaron? Muchos de nosotros cuando vienen las tempestades de la vida fuerte, nos asustamos, no sabemos qué hacer. Nuestros hijos se ponen en contra de nosotros. El marido, pues, ni se diga, mano. Muchas veces cuando nosotros comenzamos a danzar, a darle gloria a Dios, pero nos llevamos una sorpresa en nuestra vida cuando algo nos sale bien. Los discípulos iban y muy contentos porque iba el Señor en su barca. El Señor se bajó a dormir y creían que si Dios estaba dormido, ellos se iban a ahogar. Pero no, Dios nunca duerme. Dios siempre vela por ti y vela por mí. ¿Pero qué fue lo que les pasó a los discípulos? Les dio miedo, diga, les dio miedo. Les dio temor. Y bajaron y le dijeron al Señor, que no te da cuidado, que no tengo casa, que no te da cuidado, que no tengo para pagar la renta, que no te da cuidado, que estoy en lo último. Dice el Señor, seguro que me da cuidado. Pero venir a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Entonces vamos a hacer las cosas como que la voy a hacer. Sí, le da cuidado. Déjame decirte que el aire que respiras es el mismo aire de Dios. El aire que respiramos es el aire de Dios. Si él te lo cortara dos minutos, a Dios mundo cree. Y voy a ello, dice, ¿y dónde está Dios? Pues yo no creo en Dios. Si la vida que vives, la vives porque Dios vive. ¿No has entendido eso? ¿O nadie te lo ha dicho? ¿Que vivimos porque Él vive? Porque si Él no viviera, ni tú ni yo ni viviéramos tampoco. En la cruz del Calvario, el Señor vino a comprar tu salvación. Vino a comprar todo lo que tú necesitas. Es tiempo de entenderlo. Si ya probamos 40 años lo malo, vamos probando lo bueno. Es tiempo de decir, bueno, pues, no tengo ganas de servir y conocer a Dios, pero de todos vos, voy a ver, voy a confiar en ti. Bueno, no sé si te acuerdas, Moni, ¿no te acuerdas cuando aquella mano se te cerró? ¿Quieres dar el testimonio para que veas lo que es Dios? Porque tú ya lo conoces. Quizás no mucho, tú lo conoces. Ella, fíjate qué tan importante, te voy a dar la introducción, pero tú les vas a decir lo demás. Fíjate qué tan importante, ella saludó a un hombre. Saludaste a un hermano, ¿verdad? Sí. Un hermano, sería el diablo, hermano. Fíjate, fíjate, ¿eh? ¿Lo saludó? ¿Y en ese instante o cuándo fue? Yo ya no me acuerdo muy bien. En cuanto le solté la mano me empezó como a quemar. En cuanto le soltó la mano, dice que le sentó. ¿Y tú gastaste varios días con ella, no? Sí, como dos días. Pero el meño, el hermano de ella, la llevó a la casa. Y me dijo, ¿sabes qué, tía? Dijo, no, estábamos platicando, ¿verdad? De todas las cosas. Y yo miraba que la mano la tenía así. Así la tenías, ¿verdad? Sí, que se me iba y como que la traía dormida. Pero yo de repente se me cerraba por completo y se me ponía muy caliente. Y se le ponía hasta azul, ¿no? Yo se la quise abrir porque me dijo ella, ya se iban. Sí, ya se iban de la casa. Habíamos cenado, creo, ¿verdad? Y ya se iban y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me, por qué no oras por mi mano? Dijo, ¿qué tienes en tu mano? Te he visto que la tienes así como que algo te pasa. Dijo, ¿sabe qué me pasaría? Dijo nada más saludando a mi hermano. ¿En dónde lo saludaste? ¿Qué crees que se la pudimos abrir? Dije yo, le dije, pues apriétate porque ahí te voy. Este es un demonio. Y comencé a orar por ella y al instante pudo abrir la mano. ¡Eso es lo que hace Dios! Y ahí le ama a Dios. Y yo no sé si ya nunca te ha dolido tu mano. Nunca te ha dolido, ¿verdad? Pero sí la tenía bien fuerte, bien apretada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces le das la mano a la gente, no es porque sea repunoso uno, pero muchas veces le das, mires la cara del hermano y dices, ay, ¿será de Dios o será del diablo? Bueno, pues ella no supo definir, ella nomás, el muchacho le, era un señor, ¿verdad? Era el papá de toda la familia. Pero nunca lo saludaba, ni me saludaba él a mí, ese día mi hijo me saludó. Y ese mismo hombre fue antes a riquezas. Cuando fue a riquezas, él lloraba, pero lloraba nomás por las mujeres. Es el hermano que lloraba por, que yo le decía a Maite, ¿por qué era hermano nomás con las hermanas? ¡Párate, Maite, para decirte cómo!